Bueno familia, para hoy viernes les tengo un top 5 de mis canciones más bacanas para escuchar un viernes. La primera es la siguiente. Lo que dejaste el no volver, Fit Carlos Bavre. Mi segunda recomendación para hoy viernes es una canción que se llama Te doy mi vida, Fit Carlos Bavre. Familia, mi tercera recomendación del día es una canción que se llama Lo siento, Fit, Silvestre del Guadre. Mi cuarta recomendación es Una Aventura de J.A. Familia, mi quinta recomendación le hiciste Trampa al Corazón junto a Luis Alfonso. Corazón.